bienvenido a xv es hoy tengo el gran placer de ahora con nico ya no ver porque es un placer vamos a estar hablando seguramente ya le dieron por allí pero bueno vamos a estar hablando de el producto designer en distintos tipos de empresas ya en el podcast hemos hablado de las diferencias entre startups entre corporativas y todo esto pero creo que es interesante también que aprendamos a entender que los cargos también cambian según el contexto entonces nico si quieres antes de que comencemos con todo esto dile a la gente quién eres y qué haces y comenzamos gracias chris bueno gracias por la invitación de un saludo a toda la gente que nos está escuchando bueno como dijo quis mi carrera doy un poco de contexto antes de empezar pero mi carrera viene desde hace largo rata la larga data soy licenciado en sistemas y tengo una maestría de dirección estratégica todo mi comienzo fue desde tecnología y después fue migrando un poco más al lado de negocio estrategia y producto que para mí negocio estrategia y producto que es uno solo y hace ya más de ocho años que estoy en el mundo fintech la verdad que es excelente por lo dinámico y lo cambiante que es esto a veces es medio frustrante porque argentina bueno demasiado demasiado cambiante pero pero es interesante y te mantiene muy activo la verdad que tuve el honor y bueno para mí la verdad fue todo un éxito haber participado en varios proyectos durante durante mi carrera muy interesantes me puedo considerar o me considero ser parte del equipo que lanzó la billetera la billetera la billetera de nubi si en su momento no sabía eso sí 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 y bueno y después mucho mucho tiempo con el tema de remesas y demás así que la verdad que que bueno eso es un poco mi historia y ahora estamos en el mundo de rtm sí rtm para el que no lo conoce es una billetera digital sí que tiene como ventaja darle a los usuarios una cuenta en dólares sí tenemos más de 400 integraciones con métodos de pago lo cual le permitimos a los usuarios enviar dinero de cualquier parte del mundo hacia cualquier parte del mundo estamos más de 180 países sí pero mucho foco en latinoamérica en argentina colombia venezuela y la verdad que los invito a descargarla a manejar la aplicación web sí porque porque tiene muchas ventajas manejamos rates muy competitivos así que los invito a descargarla y poder utilizar si ya seguramente no sé dónde va a meter el ad yo pero seguramente era escuchado allí más o menos la descripción del tiempo pero más allá de la en realidad está bueno porque resuelve un problema que es lo que tiene que hacer un buen producto sobre un bendito problema que yo lo sufro un montón cuando cuando cobro algún cliente freelance que la verdad que por ejemplo si me paga por paypal o algo así yo considero que esa plata está medio entre ahorrada y perdida porque no sabes en qué estado va a estar entonces si eso si ese es el caso de ustedes súper recomendado el tiempo absolutamente absolutamente resolvemos esos problemas que sobre todo para para los freelancers sí que trabajan para empresas de afuera y sobre todo en esta época que la pandemia hizo digamos estragos pero en el buen sentido no abrió la globalizó la industria tecnológica para distintos países entonces el mercado argentino es muy buscado si en colombia pasa lo mismo en méxico pasa lo mismo para darte una idea el tm no tiene oficinas si estamos trabajando en forma remota somos 150 empleados en argentina somos 40 y trabajamos todos en forma remota sin oficina por supuesto que a veces aprovechamos para juntarnos y tomar algo y llevarnos las caras pero trabajamos en forma remota sin ningún problema mira qué locura no sabía que era de esas empresas que dije que no no somos remota en serio si absolutamente acá el trabajar de forma remota lo vemos en forma muy seria planteamos objetivos los objetivos se cumplen si hay que eso hay que tenerlo claro claro sin plantear objetivos seguramente en forma remota no funciona da igual pero 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 la verdad que sí que trabajamos en forma muy dinámica muy ordenada así que no excelente excelente y eso fue bueno la pandemia logró eso y las empresas mucha gente dice que la pandemia creo que en e-commerce que había el juego que decía que había adelantado la industria cinco años y por lo 35 años toma listo pasó en dos meses tres meses si no no sé si la industria pero sobre todo la forma la cultura de las organizaciones porque aquellas empresas que no estaban o no tenía una mentalidad abierta sobre que no tenían una mentalidad abierta sobre todo el trabajo que no tenía una mentalidad abierta sobre todo el trabajo que no tenía una mentalidad y la velocidad de la tecnología en sí yo creo que se mantuvo inclusive creo que proyectos que estaban dentro de la empresa en curso en curso sí creo que los aceleró pero porque yo creo y creo que acá todo el mundo va a coincidir no había un momento no había corte de horarios a las 9 de la mañana y terminaba a 7 de la tarde 8 de la noche de trabajar si al principio entonces yo creo que todo eso aceleró muchísimo la madurez de las empresas claro nico y te pregunto porque ahora me da curiosidad yo sé que después vamos a hablar de pro design en todo este tipo de cosas pero cómo es la experiencia de trabajar en un lugar que tiene 400 integraciones me llama demasiado la atención ¿cómo manejan eso? yo solamente me imagino el manejo de eso y me da como dolor de cabeza sí mira nosotros trabajamos con una metodología digamos un método que se llama P2P trabajamos con lo que se llaman cashiers básicamente también trabajamos con integraciones directas ¿sí? pero hoy estamos creciendo en esas integraciones estamos haciendo muchos deals ¿para qué? para bajar un poco los fees ¿sí? y que el usuario pueda transaccionar más en todos esos métodos de pago de forma directa pero si no todo el resto es en forma P2P o sea que el que hace la transferencia ¿sí? es otra persona es ese famoso cashier que recibe la solicitud ¿sí? y envía ese dinero al destinatario ¿sí? entonces lo trabajamos de esa mano ah mira que interesante este y bueno ahora sí entrando en el tema que habíamos planteado este creo que nunca te dije pero yo también he tenido la experiencia de trabajar en varios tipos de empresas trabajé en Sony que es como la gran corpos ¿no? Sony Pictures trabajé en una pyme he trabajado en startup y cuando me trajiste el tema por eso dije está bueno este tema la verdad que comencé como a conectar puntos ¿no? y dije la verdad que sí el rol de cada uno cambió un montón o sea por más que en el papel diga lo mismo es súper diferente ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿por dónde has pasado más o menos en tipo de empresa digamos? pasé por la mayoría que nombraste por la pyme ¿sí? la startup y la y la y la megacorpo sí claro todos lo ven de una forma bastante diferente y sobre todo distintas industrias la industria fintech en algunas empresas les roles totalmente diferentes en industrias similares del mismo tamaño o sea que es lo que quiero decir que empresas que se manejan en la misma industria con las mismas dimensiones manejan equipos totalmente diferentes ¿sí? y eso es un poco también la cultura de la organización yo creo que muchas veces hay que tener claro los roles y las funciones de las personas ¿sí? pero no caer en el ser purista de un rol o de una función claro sí yo creo que eso sirve para adaptar de la mejor manera ¿sí? el funcionamiento de la empresa claro vos tenés un modelo de rol y de función ¿sí? hay que ver cómo adaptás eso para que ese rol y función se cumpla de la mejor manera en ese tipo de empresa ¿sí? y no caer en el purista de no esto tiene que ser así esto tiene que ser así claro tipo no mi tarea termina acá esta es la tuya y también protegerte del todero ¿no? porque tampoco quieres contratar un product designer que sea de repente la máscara de un todero ¿no? que es lo que siento que pasa mucho sí absolutamente un poco eso también ¿no? el confundir los roles hoy producto es como un el rol de producto hace todo parecía ¿sí? y adentro del producto hay como un montón de roles ¿sí? que ayudan digamos llamémosle product manager ayuda a ese gerente de producto a tomar las mejores decisiones y a tener una visión más clara del usuario eh pero hoy se confunden esos roles el product el gerente del producto el product designer el product research ¿sí? UX UI el product owner el product owner entonces decís ¿dónde comienza mi rol y dónde termina? claro lo que hay que tener claro acá es que todos estos roles de producto eh representan al usuario dentro de la realización ese es el el famoso eh eh user centric eh exactamente customer centric ¿sí? eso 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 hay que tener muy claro eh después sí los roles se dividen empezamos eh con la parte de research con la parte de UX UI eh y y y el product designer te diría que es un un una mezcla de un poco de todo ¿sí? claro en muchas organizaciones ese product designer se confunde con el con el UX eh y en mi opinión ¿sí? UX es product designer ¿sí? eh ok mi opinión y cómo lo veo yo eh puede llegar el product designer puede llegar a tener una visión por ahí más amplia a largo plazo ¿sí? claro de de algunas de algunas tareas o de algunas funcionalidades y el UX puede ir en el en el día a día del usuario en los pain points pero claro hoy en día para mí y mi opinión el product designer y el UX son la misma persona sí yo le digo a la gente que hay como dos visiones ¿no? está la visión de la empresa que considera el product designer como la versión senior de un UXer y después está la empresa que sí lo divide y te dice que el UXer está hiper enfocado con el usuario no es que no sepa de negocio y tecnología claro que sabe y claro que se ocupa pero no tanto y después el product que no profundiza tanto en ninguna de las patas pero está como en eso ¿no? tecnología usuario y negocio están como esas dos escuelas digamos exactamente pero hoy en día yo creo que a veces hilar tan fino es perjudicial para mí porque es raro ¿no? y es raro porque el UX ¿qué le vas a decir? che no tengas una visión genérica de todo no te preocupes por el API exactamente ¿qué le vas a decir eso? no hoy en día el UX el UI todo el equipo de producto tiene que tener una visión clara panorámica ¿sí? del usuario del producto en sí no podés particularizar eh eh tareas ese tipo de tareas ese tipo de 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 misión o de estrategia sí claro y tu experiencia lo que has visto hasta ahora de las empresas que sí lo dividen por algún motivo quizás es un tema de escala ¿no? que son grandes sí ¿por qué crees que lo hacen? porque por ejemplo hay empresas yo tengo conocidos que son UXers y ellos literalmente esperan que el producto les haga como una no es una bajada de línea es una palabra una expresión súper fea pero bueno es como que les vas a cierta talla un poco digerida y a partir de ahí tu agarra y lo toma ¿no? eh cuando hablamos de producto estamos hablando de por ahí el el gerente de producto si es así sí si es el para mí es sí el producto digamos eh como dije al principio de todo si es el que eh tiene la visión completa eh de todo el producto de la estrategia del negocio sí claro eh y es un poco eh producto también es el que participa en muchas reuniones con el CEO claro el que tiene esa visión general de a dónde se quiere ir y es fundamental que la gerencia de producto baje esa visión al resto del equipo de producto sí para mí es fundamental eh eh un poco digamos cómo lo cómo lo gestionan las distintas empresas el rol de del producto eh yo creo que hay que hacerlo de la forma más simple sí porque al dividir demasiado los roles genera mucha complicación mucha más comunicación pasa esto que hablamos al inicio ¿no? dónde llega mi tarea dónde termina claro y esas cosas complejizan el día a día sí entonces mientras más simple se eh se gestione eh me parece mucho mucho más sencillo eh los eh los goals más se van a cumplir mucho más rápido claro no no burocratizar tanto la organización en ese sentido me parece claro sí es como la típica se me ocurre como un gran ejemplo de tenemos tenemos problemas de documentación bueno ¿cómo lo resolvemos? hagamos un documento donde explicamos la documentación no esa es una solución vas a tendrán más problemas entonces creo que va un poco por ahí si si te pregunto las tareas de un producto designer o un un use designer por ejemplo y te pido que me las bajes a puntos por ahí no vas a simplificar nada lo que estás haciendo es complejizar eh el entendimiento de cada quien exactamente 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 pero al final del día eh quizás el que escuche te dice bueno ok pero ya pero entonces entonces cuáles van a ser mis tareas no tipo de que me van a encargar o hasta donde llego yo o o estoy estudiando yo creo que eso hay que tenerlo hay que tenerlo claro si eh el rol y la función de cada de cada rol hay que tenerlo clara en la organización mira eh yo siempre cuando llego a una organización eh haces un onboarding eh con diferentes roles si si y está muy bien muy bueno preguntarle al resto si eh que piensa del rol de producto y que piensa el que tiene que hacer producto si y ahí te das cuenta la disparidad que vas a encontrar en el rol de producto si para algunos el rol de producto si marca una visión si hace producto si para el resto es un rol de project manager gestiona si para el otro eh hace user stories técnicas ajá si ahí encontrás una disparidad y creo que es muy importante tener claro eh 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 bajar a papel si el rol sobre todo del producto y cómo lo ve la organización si para para sobre todo eh cumplir expectativas del resto porque si no pasa que si uno empieza a trabajar capaz que la otra persona espera cosas de vos que vos no las vas a hacer porque vos sabés hasta dónde llega tu rol si y para la otra persona no estás cumpliendo realmente las cosas que te lo que cumplir entonces eso eso hay que tenerlo muy claro si 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 es súper interesante es tal cual es así es es una mezcla entre definamos y no definamos ¿no? tipo dejemos todo de una manera un poco abstracta pero hagamos un poco de alineación que al final del día exactamente es lo que ya hacemos un poco cuando hacemos cualquier cosa de UX ¿no? que es lo primero que hacemos alineamos objetivos alineamos expectativas alineamos todo y creo y siempre lo repete en el podcast este hay que hacer UX hacia adentro también no es todo hacia afuera entonces pequeño reminder sí absolutamente así que a los que nos están escuchando yo les recomiendo eh tener una visión o sea dar un paso atrás de donde están ahora tener una visión amplia de cuáles son los roles las expectativas de cada uno de ese rol sí bajar a papel esas funciones sí y charlarlas eh para que el día a día sea mucho más eh dinámico flexible tranquilo claro sí eh por supuesto nada ni hablar de bajar los objetivos sí claro los objetivos por q sí me parece que es algo que se tiene que cumplir sobre todo lo que veníamos hablando de eh organizaciones que hoy en día tuvieron que emigrar a una forma remota sí bajar eh bajar objetivos por q creo que eh eh que es una excelente eh tarea y herramienta que todos tenemos que cumplir sí total y todas las áreas sí eso creo que tenemos que estar todos alineados y no eh vamos a ir por diferentes caminos claro sí y la para la gente que trabaja en producto no importa si es product owner product manager product designer no importa que tiene que tener en cada uno de estos niveles una visión de negocio ¿no? como como le recomiendas a la gente porque es complicado ¿no? decirle a la gente no tienes que tener visión de negocio bueno pero qué significa tener visión de negocio y después que me lo expliques tipo bueno y ¿cómo lo aprendo? es como la gran pregunta no sé si tienes como dos tips por ahí que puedas dar mira yo creo que la visión de negocio tiene que ser yo siempre digo eh uno tiene que tener las herramientas sí para cumplir su rol en la organización claro pero el negocio se aprende ¿sí? uno más o menos tiene que en tres meses entender cuál es el negocio es un promedio eh qué es entender el negocio es entender la industria si los que venimos ya de la industria se nos hace muy sencillo ya pasar de una empresa fintech a otra empresa fintech claro ya tienes eso hablo digamos de la misma rama ¿no? porque dentro de la empresa fintech por ahí tienes lo que son remesas y el que tiene una billetera y y trabaja en nada más pero ya son como subramas es como bueno ¿no? claro exactamente pero el que trabaja en fintech y pasa a fintech es mucho más sencillo el problema es que el que viene de una industria telecomunicaciones y pasa a fintech ¿sí? claro ahí es un poco más complejo entonces conocer el negocio es hacer research de la industria entender eh cuáles son los competidores hasta las recomendaría una herramienta que seguro por ahí muchos la conocen que es un un business hacer un business canvas model ¿sí? eh simplemente para entender eh competidores ¿sí? partners eh entender la propuesta de la empresa eh digamos eh que que nos pueda dar una visión ¿sí? del mercado en sí ¿sí? de de dónde compite la empresa donde estoy parada eh hacer un research de competidores de herramientas que se usan de tecnologías eh creo que de de aliados de partners ¿sí? claro creo que eso eh por supuesto estamos hablando de de productos ¿sí? de estos competidores ¿no? de funcionalidades de estos productos ¿sí? y después sí hacer darme vuelta y hacer una retrospectiva a decir che ¿qué le falta a lo mío para poder competir con todo el resto? pero eh respondiéndole a la pregunta es eh creo que ese research eh es fundamental para entender esta visión de negocio ¿sí? tal cual sí que que aparte mientras ibas hablando se me iban ocurriendo cosas ¿no? porque ya una vez que haces la investigación de esas de esas competencias por ejemplo del ecosistema de competencias que tienes eh en la empresa que estés después también miras hacia adentro y dices bueno ok ¿esta empresa tiene más de un producto? sí, no, ok este ¿tiene productos que están tercerizados? eh ok ¿cómo funcionan? y ahí comienzan las preguntas técnicas y comienza como el lado técnico y decir ok ¿y cómo funciona ese producto? ¿cuáles son sus limitaciones? eh ¿pago o no pago? ¿cuánto le cuesta el negocio? como que una cosa te va llevando a la otra exactamente eh es un buen ejercicio eh para el que eh y sobre todo eh no es no hay que hacerlo por ahí cuando uno ya está dentro de la empresa eh cuando uno está eh mucha gente le pasa que uno está en la entrevista ¿sí? eh previo a a tener una entrevista previo a entrar a una empresa puede ir haciendo este eh este research este análisis de negocio de de los productos que tiene la empresa donde uno quiere entrar versus toda la competencia eso es un poco el análisis de negocio por supuesto dentro de la del área de producto ¿no? no estamos hablando de ir a ya a lo financiero económico porque ahí podemos hacer un lío ¿no? el que no está tan eh tan empapado con eso pero eh pero sí tener esa visión de eh de competidores de productos de distintas empresas eh creo que eso ayuda mucho a tener una visión más clara de de dónde hay que ir sí sí tal cual porque después nada enfocarnos del usuario y todo eso son cosas que ya nos vienen quiero pensar yo ¿no? nos vienen ya un poco más natural pero pensar en cosas abstractas como negocio es complejo es raro explicarlo sí tal cual tal cual por supuesto eh tiene varias digamos varios focos esto ¿no? eh una cosa es una startup ¿sí? es decir soy emprendedor y quiero hacer algo quiero solucionar un problema como hablamos en principio o estoy 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 participando en una empresa eh que ya tiene una madurez distinta claro claro exactamente entonces son varios eh son distintos estadillos eh donde uno tiene que estar y entender eh por supuesto que la startup eh uno empieza con tratar de resolver un problema sí y después empieza con el análisis de mercado y el análisis o la visión de negocio claro pero previo a eso tiene que salir esa chispa si quiero resolver esto a ver exacto que tengo eh en digamos en la otra eh eh industria perdón en el otro en el otro estadio con otro tipo de empresa es distinto ya está resolviendo ese problema ¿no? sí por ejemplo ¿cuál dirías que es la característica más diferente entre por ejemplo no sé corpo y y startup a nivel mira eh yo creo que en a nivel primero hay que entender que son están en otro nivel de madurez las startups o las o las pymes creo que son mucho más rápida en la toma de decisiones esto te lo va a decir ok sí claro eh creo que en una reunión de media hora resolves muchísimos problemas sí en reuniones eh que son perdón en empresas que son más eh más grandes multinacionales tenés ya varios jugadores que participan en la resolución de ese problema o en la resolución de esa funcionalidad claro eh entonces ahí se complejiza un poco más eh creo que tienen diferentes dinámicas sí eh creo que que como te digo la rapidez es fundamental sobre todo en diferentes industrias creo que es fundamental eh así que bueno eso es un poco la la sí como la rapidez yo también también depende mucho de experiencia que tenga cada uno no porque no todas las corpos son iguales no todos los equipos de la misma empresa tampoco se mueven iguales por ejemplo yo tuve una experiencia donde sony por ahí era un poco era como un gran barco pirata lento era como muy quieres cambiar de dirección y le dabas al timón y era como bueno y esperemos ahora no sé un año a ver si estamos bien exactamente la velocidad es fundamental en el mercado de tecnología eh es fundamental si no no te mueves rápido eh y eso pasa no cuando tenés tantos roles si cuando empezás a eh a a microorganizar la empresa con tantos roles eh nada todo se se complejiza porque tenés mucho hay caliente un montón de gente tal cual tal cual entonces eh nada eh yo creo que hay que tener claro estos roles funcionalidades como venimos hablando la velocidad fundamental hay que mientras más claro y más simple hagamos las cosas eh es mucho todo mucho más sencillo y a una persona que es junior que le recomiendas que se clave el puñal de la start up o que se tome el reto de la claro es la gran pregunta no imagina que estás comenzando hoy ¿y por qué me conviene? yo yo a ver el mercado tengo 40 años si hoy es totalmente diferente cuando yo empecé a dar mis primeros pasos las startups no no estaban vistas como startups estaban más vistas como pymes sí ok eh yo creo que lo mejor que pueda hacer alguien que da sus primeros pasos es ir a una empresa multinacional sí ok pero para conocer la industria sí eso es fundamental creo que la empresa multinacional una empresa grande sí o mediana estamos hablando de 150 personas 200 personas 300 personas claro pero esas empresas te dan un una visión sí eh una experiencia importante en cómo eh se maneja la industria las mejores prácticas sí eh todas las áreas con las que uno tiene que hablar porque producto no sólo habla con producto no sólo ve no ve eh el usuario sí las problemáticas del usuario sino que también tienes que hablar con legales con el área comercial con el área de compliance con el área digamos de finanzas entonces la multinacional o las medianas empresas te dan esa visión sí eh y esa experiencia eh así que mi recomendación para para los juniors es elegir una empresa eh grande multinacional que pueda hacer un un buen recorrido que se queden uno o dos años sí y un poco más también eh que salten de esos dos años a otra empresa multinacional claro y después van a tener tiempo para participar en startups y aplicar todo ese conocimiento y herramientas que aprendieron en esa multinacional en la startup sí sí yo creo que ese es el camino sí yo al inicio cuando lo dijiste dije mmm no sé si estoy de acuerdo pero después pensé que cuando yo llegué aquí a Argentina entré en una agencia grande gigante que tiene eh como que seis en todos lados y me dio la oportunidad en este caso era como más de diseño ¿no? como de publicidad pero me dio la oportunidad de entender eh la economía argentina ¿no? tipo cuáles son las marcas que hay aquí cuáles son las importantes cuáles eran importantes de mi país que aquí no son más importantes y si bien no me ayudó mucho a nivel UX porque era publicidad me ubicó muchísimo en el panorama me ayudó un montón a entender eh que si yo estaba haciendo una pieza de una marca era una gran era un gran hito ¿no? tipo ah mira hacer esto es un logro para mí y exactamente y si trasladamos eso como producto que no solamente como un hito personal puedes comenzar a hacer como esas esas evaluaciones que habíamos hablado antes exactamente exactamente yo creo que ese es un poco para mí y en mi opinión el camino que debería tomar empezar los que recién están comenzando ¿sí? empezar por algo eh sobre todo también no solo la experiencia eh cultivar experiencia en en empresas grandes sino eh estar al lado de gente ¿sí? que ya tiene ese camino recorrido porque no solamente vas a encontrar gente joven sino gente que ya tiene ese camino eh de de años de experiencia de entender cómo se manejan la 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 comunicación la comunicación de distintas áreas claro el lenguaje ¿sí? es muy importante eso eh en startups por ahí lo que no vas a encontrar ¿sí? es el eh la dirección jerárquica ¿sí? de tantos años de experiencia tal vez en en una startup ¿sí? y y chocar contra esos modelos de jerárquicos ¿sí? eh son aprendizaje más allá que a uno por ahí a veces no le gusta ¿sí? son aprendizajes ¿sí? eh yo creo que es muy importante para para los chicos que están eh empezando y dando estos primeros pasos eh ese ese camino sí tal cual sí yo creo que sí es eso literal eh tomen un rato grande una empresa bastante reconocida no tiene que ser una a corpo pero una que ustedes sepan que saben lo que están haciendo y y aprovechen eso y quédense ahí tengo una profesora que nunca se me olvidó me dijo quédate en cada trabajo hasta el momento que ya no aprendes más cuando ya no aprendes más listo momento de irse y creo que es un consejo para para darlo por acá exactamente sí uno también tiene que entender el el techo de cada uno ¿no? es decir hasta acá llegó eh el todo lo que pude aprender de negocio de mi profesión quiero ir para este para quiero a ver ir por este camino ¿sí? porque muchas veces a uno lo hace pensar decir eh estoy bien haciendo UX capaz que no capaz que quiero ser Product Manager ¿qué puede pasar? quiero ser Project Manager quiero cambiar de eh un poco de rol ¿no? claro entonces esas cosas en el camino se pueden ir cambiando se pueden ir ajustando eh pero uno tiene que entender cuál es su pecho ¿sí? a partir de ahí dar un paso eh al cortado y o vertical claro vertical sí y y continuar con la experiencia sí me gusta porque teníamos ya un par de episodios hablando sobre startups y ambientes como muy acelerados y caóticos y de vez en cuando está bueno recordar que el modelo entre comillas tradicional no siempre está mal ¿no? es una oportunidad tiene sus cosas buenas hay que aprovecharlo exactamente exactamente y sobre todo porque el día de mañana cuando eh pasas a la startup eh no solo vas a poder aplicar todos estos conocimientos y herramientas que uno trae de esta mundial ¿sí? o empresa media grande empresa sino que eh eh vas a poder o tener la capacidad de entender lo que hace falta en la organización ¿sí? eh che acá se falta eh un área de de compliance un área de eh eh finanzas necesito hablar con esta persona necesito hablar con esta persona ¿sí? necesitamos dividir el rol de producto en esto en lo otro eh yo tengo que hablar con el rol comercial no con con este rol en particular para tal 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 funciones entonces no aplica empieza a aplicar en esa startup todo el conocimiento que trae de de esa multinacional inclusive hasta eh entender cómo me tengo que manejar en una ronda de inversión ¿sí? ah eso es claro entender entender lo que tengo que mostrar ¿sí? eh porque muchas veces el inversor no tiene veinticinco años ¿sí? estás hablando de un inversor que tiene cincuenta años cincuenta y cinco años sesenta años ¿sí? entonces ya tiene su carrera hecha eh y tienes que entender cómo hablarle a ese tipo de persona ¿sí? claro sí a esa persona le puedes decir tipo bueno en Figma no no amigo eso eso ya pasó pero cual este ¿qué te iba a decir? no está buenísimo ay voy a decir algo se me olvidó pero bueno este estando así ya como un un pequeño resumen eh la gente de producto eh básicamente está como muy enfocada en negocio en tecnología en el usuario absolutamente y hagamos como un pequeño resumen de que quizás hay empresas donde toman al producto a específicamente el diseño ¿no? toman a prob y usan como el senior del UXer eh y hay empresas que lo dividen o sea la respuesta es porque esto siempre me lo preguntan ¿no? y la respuesta de eso es el famoso depende y depende de cada empresa y depende de cada persona que te entreviste incluso eh así que no se estresen tanto siempre lo digo no se estresen tanto por el bendito título y a eso tal cual las cosas van llegando punto tal cual absolutamente a veces no hay que no hay que dejarse llevar por el rol ¿sí? claro hay que ir más al decir che ¿qué es lo que estoy haciendo? ah estoy cumpliendo un poco de producto un poco de UI un poco de UX ¿sí? eh y hablarlo es decir che mira bueno mismo voy a un ejemplo de RTM eh por ejemplo en otras empresas el el Customer Journey lo hacía el el Project Manager ¿sí? ah claro eh y de repente dije esto lo tengo que hacer yo acá teniendo al UI UX Research digo entonces lo hablamos nos sentamos ¿estamos bien con esto? no Nico esto es mi función perfecto ¿entendás? entonces eso es lo que hay que creo que poner sobre la mesa eh tener claro esos roles esas funciones eh para nada eh entender bien dónde dónde están los límites ¿sí? no herir susceptibilidades sobre todo sí y y bueno y creo que en el día a día como ya lo hablamos es mucho más simple yo creo que eso es el cierre de la reunión no nos complejicemos con los roles ¿sí? hagamos las cosas más simple sí más simple me salió porque estoy pensando en una frase que es keep it simple ¿sí? eh eh siempre se agrega una una doble S atrás que se llama keep it simple stupid ¿sí? entonces yo creo que que hay que ir por ese camino sí tal cual sí igual yo creo que con esa frase cerramos porque honestamente no voy a tener nada para agregar y eh no queda otra cosa sino agradecerte por grabar un viernes a las siete o ocho de la noche para la gente que está escuchando ya saben eh y por toda la buena onda y venir a tirar esta esta data en el podcast así que gracias por todo Nico y la gente que escucha hasta el final nos vemos en la próxima